Vamos a hablar del Centro de Operaciones de Emergencias que informó ya que son 14.710 las personas desplazadas, 2.768 viviendas afectadas, 103 destruidas, además 6 carreteras y 4 puentes sufrieron daños, 54 comunidades están incomunicadas. Vamos a escuchar en vivo al director del COE, Juan Manuel Méndez García, está con nosotros ya. General, buenas noches, bienvenido. Lo que sin lugar a duda, en el tema ya de Santiago, Valverde y Montecristi, deben tomarse todas las medidas de precaución y sobre todo, continuar las evacuaciones de carácter obligatorio que ha emanado desde este Centro de Operaciones de Emergencias y que se han venido ejecutando con el auxilio de la Defensa Civil, Fuerza Armada, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y también las gobernaciones provinciales de las provincias que hemos señalado. Bueno, era parte del reporte de Juan Manuel Méndez García, director del COE, del Centro de Operaciones de Emergencias. Nos mantenemos pendientes para evaluar la situación minuto a minuto por acá, por CDN Canal 37.